Temor en Cauca por la aparición de panfletos con amenazas a varios candidatos a consejos y alcaldías de cinco municipios de ese departamento. El panfleto que comenzó a circular en las últimas horas está firmado por la columna móvil Jaime Martínez de las FARC. En él declaran públicamente como objetivo militar a los candidatos a las alcaldías de Suárez, Morales y Piendamó. Renglón seguido advierten también a los candidatos de los partidos Liberal y Centro Democrático que aspiran a ocupar una curul en los consejos municipales de Piendamó, Morales y Cajibío. Aseguran que no responden por la vida y propiedades de esas siete personas. En uno de sus apartes advierten, además quedan totalmente prohibidos las manifestaciones y proselitismos políticos en la región a favor de estos candidatos. El panfleto, fechado la semana pasada, comenzó a circular hoy a solo seis días de las elecciones regionales.